No las quiero grabar! No! 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 Ahora vamos a sacar! Ponle! Ay, una fotita Ay, se me rompió la jata A Coca, agarralo, porque él se tiró Venía hermanito Venía hermanito Ay, qué hija de puta Venía ¡Alucia! ¡Alucia! ¿Y vos? ¿Vos tenés al quilombo? ¡Mira hueco! Ay, cómo terminó el Facebook A ver Belú, cómo terminaste ¿Cómo terminaste Belú? Hablame así Belú, a ver Hablame ¿Cómo te andás? ¡No! ¡A la abuela! ¡A la abuela boluda! ¡A la abuela! ¡A la abuela! ¡Sí, nueva huevud! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lucio! 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 No, mi velu, a ver velu como quedo, hermosa, que hijos de putas que son negros, eh?